Cinefilos, en esta ocasión tendremos el honor y privilegio de entrevistar a un gran actor de doblaje con una trayectoria verdaderamente impresionante de ya algunos años. Esto debido al estreno de Transformers The Last Night en la plataforma de iTunes. Hola, hola amigos cinefilos, para aquellos que no me conocieran, mi nombre es Blas García, me dijo al doblaje hace muchos años y bueno pues este, me tocó en suerte hacer la voz de Optimus Prime en Transformers. Yo soy Optimus Prime, Bumblebee a rodar. ¿Y qué dijeron ya no? Pues no. Seguramente ya reconocieron su voz, puesto que ha interpretado a grandes personajes y ha formado parte de grandes y exitosas sagas. Por ejemplo, al personaje de Optimus Prime en Transformers, Hagrid en Harry Potter, Sormann en la saga del Señor de los Anillos, entre muchos otros. Así que mis cinefilos, por favor, acompáñenme en esta genial entrevista con el señor Blas García. Digo, para llegar al doblaje, idealmente es siendo actor. Que tengas nociones de la actuación, porque es que me dijeron que tengo una voz bonita y que ya quiero hacer doblaje. El doblaje y la actuación van más allá de una voz bonita, ¿no? Tienen que tener basamentos de la actuación, lo que se ve la actuación, ¿no? Para que el trabajo sea creíble, ¿no? Los orígenes de cada quien, digamos, en este caso los orígenes míos en cuanto a la actuación fueron bastante circunstanciales. O sea, que no estaba en mi plan de vida entrar a la actuación, pero bueno, caí. Por supuesto, no me arrepiento, ¿no? Llegar al doblaje al poco tiempo ya me resultaron personajes importantes. Y ya me acuerdo del primer llamado del protagónico, ¿no? Es una novela, Los Miserables, que por ahí seguramente lo han escuchado. Y sea el Jean Valjean, que es el personaje central. 276 lbs. Por aquellos de los que entiendan que el loop es la medida del doblaje, ¿no? Ahora ya está un poco, con la nueva tecnología ya está un poco diluido eso, pero antes así era, ¿no? Eran loops, eran pedazos de película unidos. Se montaban en un proyector y se le ponían del uno al número que llegara a la película, ¿no? Eran trozos de películas de 10, 12 segundos. Y sí, se montaban en el proyector, en proyeccionista. Y vamos a ir, pues, ¿cómo se hace todo? Despacito, uno por uno. Y 276 loops, son muchos loops. ¿Cómo se hace todo el doblaje? Sí, nos... Como que, ay, mamacita, ¿ahora qué? Pero sí, ahora ya preferimos esto. Bueno, ya en lo personal prefiero esta forma de trabajar, ¿no? Aquí es eso, sí, se pierde un poco el contacto con el compañero, porque no sabes ni quién está haciendo la escena contigo, ¿no? Ya hasta después te llegas a enterar o sabes que el compañero o compañera es la que va a hacer ese personaje. Pero así de entrada no los escuchas a ellos, ¿no? Su posible respuesta y las escenas, pues, se sigue, se hace, ¿no? Pero si me preguntan a mí, no, yo prefiero esta forma de trabajar a ti ahora. Sí, ¿no? Ahora ya con la edad, pues, ya me acomodo con los actores así como Morgan Freeman, ¿no? Me siento muy cómodo con él. Entonces, ya ser personaje que esté fuera de mi rango, pues, puede ser el intento, pero no es lo mismo, ¿no? Yo prefiero personajes que ya vayan de acuerdo conmigo, ¿no? Hay uno con el que me siento también muy cómodo, se llama Tommy Lee Jones. Somos de la misma edad, vamos, igual de mal encarados. Ya hasta son tantos años de doblar a los actores que digo, si a este cuate nomás le cambiaron el traje y ya, el traje y la corbata y ya. Pues, ¿qué te puedo decir? Que Morgan Freeman, Clint Eastwood, porque me recuerda a muchas, muchas películas, ¿no? Ah, no, que sí, que también lo doblé algunas veces, no siempre, ¿no? Sean Connery. Sí, sí, me caía muy bien, ya se retiró del negocio este de la actuación. Y de modo, así es esto, ¿no? Ya los años nos van ganando y, pues, finalmente van a decir, stop. Ah, Igor, sí, 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 sí. Pues que eso ya fue hace años, esa serie, ¿no? Pero sí me acuerdo que un personaje que sí como que entre simpático y muy irónico. Pero no, ese tipo de personajes son los que me gustan, ¿no? No, y también, por ejemplo, Winnie Pup, pues ese. Ay, estoy muy feliz. Te vengo a felicitar en tu cumpleaños, ¿eh? Gracias por invitarme a cenar. Entonces, sí, también muy simpático el Igor. Pues eso no lo sabe uno, ¿no? De los nuevos proyectos no está uno enterado. También depende de qué compañía llegue. Finalmente el cliente decidirá si sí o si no. Porque luego el cliente puede cambiar de opinión y, pues, hacer su reparto, ¿no? Pues miren, un último consejo. Si aún no han visto la última película, la quinta del Transformers, El Último Caballero, ya está lista para que la vean en iTunes y en 4K. De veras, no se la pierdan. Se la recomiendo de veras. Chao. Mis queridos cinefilos, por supuesto que tenemos un regalo para ustedes que son fanáticos de esta saga y de estos grandes actores de doblaje. Por lo cual, el actor Blas García nos dio el honor de autografiarnos este genial póster. La verdad es que está increíble. A lo mejor no se ve en la cámara, pero tiene una textura muy, muy cool. Y tenemos tres de estos pósters al igual que estas playeras de Transformers The Last Knight. Si quieren llevarse uno de estos kits a su casa, lo único que tienen que hacer es compartir la publicación en donde está este video en la cuenta de Facebook de Fuera de Foco. En la descripción de este video les dejo el Facebook de Fuera de Foco para que puedan seguirnos por ahí y checar la publicación, compartirla y también compartirnos cuál es tu personaje favorito que haya interpretado Blas García. Los ganadores aparecerán en la misma publicación en la página de Facebook de Fuera de Foco. Mucha suerte, mis queridos cinefilos. Si aún no te suscribes al canal, te invito a que lo hagas. Y si te gustó el video, dale like para que continuemos apoyando a este talento. Mi nombre es Demensa Conceta. Adiós.